Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión, para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios, la oración en el espíritu. Se cuenta la historia de un soldado que durante el tiempo de guerra intensa fue llevado ante su comandante y acusado de comunicarse con el enemigo. Lo habían visto emergiendo de un área donde se sabía que el enemigo y sus tropas patrullaban. Aquel joven soldado, preocupado, resumió su defensa en pocas palabras, afirmando que se había escabullido para poder pasar una hora a solas en oración. ¿Has tenido la costumbre de pasar una hora en oración privada? Preguntó el oficial. Sí, señor, respondió el soldado. Entonces, dijo su comandante, nunca en tu vida has tenido más necesidad de oración que ahora mismo. Arrodíllate y ora en voz alta para que todos podamos escucharte. Ansioso porque estaba siendo acusado de traición y de conspirar con el enemigo, aquel joven soldado cayó sobre sus rodillas y derramó su corazón ante Dios. Su oración inmediatamente reveló una intimidad con el Padre Celestial. Su fluidez sincera y nacida de un corazón contrito, su humilde apelación a la intervención divina y su obvia y evidente confianza en la bondad divina indicaban sin lugar a dudas que ascendía con regularidad al trono de la gracia. Cuando aquel soldado terminó su oración, su comandante dijo, puedes levantarte, te puedes ir. Nadie podría haber orado de esa manera sin tener un largo aprendizaje. Nadie podría haber orado así a menos que sea un hábito diario en su vida. La oración es la divisa con la que los cristianos hacen apelación a la bondad de Dios. En la reflexión del día de hoy, vamos a considerar el séptimo y último componente de esta serie de la armadura de Dios. Vamos a leer el pasaje en la carta a los Efesios que nos dice, Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios capítulo 6 y versículo 18. Para completar la gama de herramientas vitales para el soldado cristiano, la escritura corona este tema con la oración. Eso es la comunicación verbal y mental con el autor de la vida y la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es importante la oración? ¿Es necesaria la oración? Hay beneficios en la oración diaria, además de cumplir con las obligaciones y expectativas en nuestra lista de tareas de fe. Durante la mayor parte en la vida de las personas, la oración ha sido relegada a los domingos por la mañana. Una oración rápida antes de dormir, si es que se hace. Y en esos momentos de necesidad más desesperada. Pensando que se está haciendo lo suficiente para marcar la casilla en la lista de cosas que hacen los buenos cristianos. Lamentablemente eso es todo lo que la oración es para algunos, un elemento de la lista de tareas pendientes y no una prioridad esencial cotidiana de su vida. No han entendido la importancia vital de la oración. Describamos lo que es la oración. La oración es una petición con devoción y adoración a Dios. Es una comunión espiritual con Dios en adoración, como en súplica, acción de gracias, adoración o confesión. La oración es una forma de ser, es una forma de aprender a ser nosotros mismos. Para el creyente es aprender a estar en la presencia de Dios. Una presencia que infunde cada momento y cada espacio a la que dedicamos nuestra atención para encontrarnos con lo divino. Cuando invertimos tiempo en la oración, mostramos nuestra confianza en Dios para actuar y movernos por los senderos de esta vida. Toda nuestra armadura tiene sus raíces en su fuerza. Sin su presencia, somos impotentes ante la lucha. Debemos luchar de rodillas porque aquel que ganó la guerra está con nosotros en cada batalla. Veremos la victoria cuando peleemos en su poder y en su nombre. El soldado cristiano se prepara para la batalla. Se fortalece y recibe sus instrucciones a través de la oración. La comunicación con el creador universal, con nuestro comandante en jefe, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes y la estrategia que debemos seguir. No sólo debemos orar por nuestras luchas, retos o dificultades, sino que también debemos apoyar a nuestros familiares y a nuestros hermanos en oración. Si vemos a alguno de ellos luchando contra la influencia de un pecado o de duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle a permanecer fiel en su fe. ¿Quieres vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa en oración delante de Dios. Estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. En el pasaje de Efesios 6, Pablo, que estando preso en Roma por predicar al Cristo victorioso, agrega, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Efesios capítulo 6, versos del 19 al 20. La oración en el espíritu nos suple mucho más allá de lo que pedimos o logramos entender. Es muy importante que aquellos que no están acostumbrados a orar constantemente, primero deban disciplinarse a sí mismos para forjar una costumbre en la oración. Después, el espíritu mismo obrará el anhelo de orar en su corazón. Comprometete a la oración diaria y abre la conversación con Dios para permitir que por medio de la oración el Señor transforme tu corazón. Una oración constante como esta aumentará nuestro contenido en la vida y multiplicará nuestros tesoros en el cielo. Por medio de la oración también la paciencia y la mansedumbre se manifestarán en nuestra vida naturalmente, porque el Señor está cerca. Con toda la armadura de Dios puesta, es totalmente posible fortalecernos en el Señor y en el poder de su fortaleza, como nos manifiesta el verso 10 de la carta a los Efesios. Orar en el espíritu significa estar con la mente de Cristo, con su corazón y sus prioridades, además de usar la armadura completa de Dios. No podemos descuidar la oración, ya que es el medio por el cual obtenemos la fortaleza espiritual de Dios. Sin oración, sin confianza en Dios, nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son vacíos, inútiles e ineficaces. La armadura completa de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, son las herramientas que Dios nos ha dado a través de las cuales podemos ser espiritualmente victoriosos, superando confiadamente los ataques y las tentaciones que Satanás arroje delante de nosotros. Abrir tu corazón a Dios todos los días en oración permitirá que Dios transforme tu corazón y obre moldeando tu vida. La oración no es una transacción, es una relación íntima con Dios. El enfoque de Dios no son los resultados, sino los corazones. Él quiere conquistar tu corazón y acercarlo al suyo propio. Tan importante es la oración para el cristiano que el apóstol Pablo nos recomienda en la primera carta a los tesalonicenses así. Están siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18. Nos dice que esa es la voluntad de Dios para nosotros, orar sin cesar. Pablo nos decía en Efesios 6, 18, oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Al mantener una actitud firme de oración constante, estarás mejor equipado para enfrentar cualquier tentación, duda y cualquier otro ataque espiritual que encuentres en el camino de la vida. Si te cuesta y no sabes cómo orar, prueba con una oración sencilla donde le expreses a Dios tu gratitud y aprecio por todo lo que ha hecho por ti. Pídele con humildad que perdone tus pecados, que te ayude a evitar la tentación valientemente, que fortalezca tu fe en Cristo y que te dé sabiduría para actuar y enfrentar esos momentos de duda. Otra de las grandes ventajas que nos trae la oración es lo que el mismo Señor Jesucristo menciona en el Evangelio de Mateo y que nos dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos del 15 al 21. La oración es vital porque ese acercamiento con Dios por medio de la oración no sólo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos aumenta la fe. Y es así como aparte de todo lo que hemos mencionado, también nos puede asistir cuando enfrentemos físicamente hablando una amenaza demoniaca, una posesión diabólica o una manifestación aterradora y maligna. La oración es tu conversación privada con Dios y la forma de cómo puedes desarrollar una relación personal y significativa con el Dios del universo que te ama inmensurablemente. Así es como se pueden lograr esos milagros en tu vida, a través de la oración. Él puede alinear tu vida a su visión y sus planes. Es un gran privilegio el poder entrar en oración con Dios, y a través de la oración Él te bendecirá grandemente. La oración es necesaria y vital para tu vida. Nunca se te olvide eso. Mi querido amigo y hermano, con esta reflexión culminamos el entendimiento, el uso y la importancia de la armadura de Dios. Como te podrás haber dado cuenta, la victoria en nuestras batallas espirituales nos es asegurada porque Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha provisto las herramientas necesarias para ser más que vencedores. La verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, todas están alineadas a nuestra fidelidad y amor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Te reto a que desde este día tengas incrustada en tu mente que Jesús es la respuesta vital a todas nuestras luchas. Nuestro bondadoso Dios, que reinas por la eternidad, queremos expresarte nuestra gratitud que nace de lo más profundo de nuestra alma, porque a pesar de nosotros ser desobedientes, incrédulos y maldicientes en un tiempo, tú nos has mostrado tu amor y misericordia. A pesar de rechazarte, tú nos has buscado para mostrarnos tu bondad. Este día te agradecemos tanta muestra de compasión. Gracias porque nos has dado la armadura para poder vencer las corrientes malignas que a diario nos arremeten. Gracias porque en la fe de tu Hijo nos has dado la salvación y la promesa de la vida eterna. En Cristo Jesús te lo agradecemos de todo corazón. Amén. Amén.